Black Creative Intelligence presenta Libros que entran por tus oídos Bookshake Bienvenidos a Bookshake El primer Bookshake de este 2022 en esta línea del tiempo Y en esta ocasión vamos a hablar de un libro fascinante de Andy Stallman Él es un argentino que actualmente está radicando en Madrid Y ha escrito una suerte de libros que están dando mucho debate en este momento En términos de cómo las compañías están situadas frente a un mundo de innovación Y en específico vamos a hablar del libro Branch of Own Y como cada edición nos visitan Bookshakers que leyeron el libro y que traen crítica interesante Así que vamos a presentarlos uno a uno Comenzamos con las damas Bookshake, le damos la bienvenida a los invitados del día de hoy Bookshake Lovers Hola a todos, buenas tardes Mi nombre es Mónica Costa Y si ya me habían escuchado antes en otros postas Ya soy una persona recurrente en este podcast Para quien no Soy Mónica Costa Soy innovadora, futurista, coach, consultora y godín Gracias a todos por la invitación También está aquí mi partner de vida y partner de compañía Fernanda Rocha Hola ¿Cómo están? Yo soy Fernanda Rocha Si no me habían escuchado en otros podcasts como Creative Talks Bueno, y esta es la primera vez que se topan conmigo Pues yo soy Fernanda Rocha Y efectivamente soy CXO en Blackboard Y me encanta estar acá con todos los Bookshakers para hablar de este libro Desde el sureste de la ciudad, bueno, del país En un clima totalmente distinto Y estrenando un año con muchos regalos El señor David Castro Hola, yo soy David Castro Estoy aquí en Mérida, Yucatán Sí, pues ahorita con un poco de frío Gracias a Dios Digo, nuestro frío de 30 grados Está bastante agradable Yo soy consultor empresarial Consultor en inversión Sobre todo en inversión inmobiliaria Estamos aquí otra vez Y casi, casi le llego a la meta O a las participaciones a Mónica Y estamos aquí nuevamente con este gran libro El antiterrorismo digital El señor Víctor Ruiz desde Querétaro ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, yo soy Víctor Ruiz Soy consultor en ciberseguridad También soy instructor Y nuevamente pues aquí con ustedes para compartir ideas Y sobre todo para escucharlos Y desde Tierras Digitales Es la primera vez que nos acompaña a un digital cell Llamado Engie Bienvenido Engie G Hey, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, soy Engie Sí, como dice John Yo vivo en el metaverso Soy fotógrafo virtual El año pasado descubrí que podía tomar fotos Dentro del videojuego de GTA Entonces empecé a tomar fotos alrededor de ese videojuego Y me fui mudando hacia otros juegos Pueden ver mi trabajo en Twitter Al ratito, si gustan, platicamos de eso Mucho gusto Muchas gracias a ustedes Bookshakers por estar aquí Y si les parece bien El libro está dividido en tres grandes capítulos Uno habla de brand o de marca Otro habla de off Y otro de on Así que vamos a dividir esta edición de Bookshake Hablando justamente de cada uno de estos tres Así que bienvenidos a Bookshake Bookshake Este es el libro que analizaremos el día de hoy Bookshake, libro del mes Las marcas Han venido atravesando un momento de alta revolución Ya no solamente hablar de marca Ya no tiene que ver solamente con el ícono O con el logo O con la identidad visual Hoy la definición de marca ha cambiado Y sigue moviéndose cada día que pasa Hoy las marcas Como el concepto de marcas Está convirtiendo en el activo más importante de las compañías Aunque todavía la gran mayoría de ellas No se ha dado cuenta Esta es la tesis principal De esta parte del libro Que habla sobre brand Sobre marca ¿Qué piensan ustedes De esta transformación Que están sufriendo las compañías? Y también ¿Cómo esto lo bajan A la marca personal De cada uno de ustedes? Que de hecho Esto Yo me identifiqué mucho Con esta primera parte En el sentido de que Yo estoy en este proceso De creación De marca personal Como algunos Ya oí Algunos de mis compañeros En este podcast Y la realidad Es la importancia Porque Recuerdo una parte del libro Que hablaba Sobre Ya las marcas No van a patrocinar eventos Las marcas O los eventos ¿No? Y esto es Esto es una realidad Digo Creo que vamos a ir Aterrizando varias ideas Pero yo me siento Muy identificado Con este tema Sobre todo Que ahora En este Concepto Local Que sobre todo Yo que estoy En esta parte Del país En donde Se empieza A generar Este tipo De expansión Y de conocimiento De las tierras De por acá Y lo que está sucediendo Por acá Pues Me super identifico Con este concepto De local Con este concepto De la marca personal Y Con lo que él quiere Dar a entender Al respecto Creo David Que en esa parte De local ¿No? Cuando él habla De que las marcas Se han convertido Ya en un territorio Gracias a lo digital En una aldea digital Que mucho de esta De aldea digital Aldea global Ya venía hablándose Con Mancha McLuhan Cuando él veía Que iba a salir Un nuevo medio Que todavía no sabíamos Si era internet o no Pero que finalmente Iba a lograr esto Pues ahora tenemos Una plataforma global Que resalta Los matices Los acentos Locales Lo cual te da Una identidad Muy interesante Como marca En ese gran abanico Pues creo que Tenemos una oportunidad De mostrarnos Como somos En nuestra particularidad Y no globalizarnos Como una marca De un solo color global Y que no hay Una distinción real ¿Qué opinan ustedes? Yo quiero Ahora sí que Montar más Del comentario De David Porque eso es cierto Y al principio Del libro Stanley menciona Que realmente Ya no existen Dueños de marcas O sea Las marcas Ya no tienen dueños Sino cada quien Además Las materializa Y las potencializa Y las hace Personales Y creo que Esa es la parte Más importante Porque en ese sentido Haces que sea Súper dinámica Y evolucione A conforme Se van moviendo Las diferentes Características Del mercado Y a mí eso Me causó Muchísimo impacto Porque en realidad Yo no había Yo no había pensado En realmente Cuando tú estás Creando una marca Ese impacto Que puedes llegar A tener De manera Como dice David Este global Y local O sea local Porque Lo vas adaptando Como la gente Lo recibe Y lo toma Así como viene Y toma lo que realmente Necesita Y lo difunde Y eso se me hace Súper poderoso Creo que En el libro Moni Hablas sobre Justamente Estos cuatro aspectos En el desarrollo De los negocios Y las marcas Que uno es La cooperación La cocreación La colaboración Y la comunicación En donde las marcas Ya perdieron el control De su logotipo O marca O reputación Porque ahora Las personas Han hecho El poder De cooperar De destruir De colaborar De comunicar Entonces es Realmente Una relación Ya no es Una imposición Como estábamos Acostumbrados En los viejos Modelos de negocio Y en las formas Viejas de comunicar Las cosas Sí John Y ahí lo que Lo que comentaba Que ya la gente Ya no sigue a las marcas Sino lo que busca Es integrarse a ellas O sea integrarse Ya sea el concepto O integrar esa marca En su día a día Ya es una relación Más profunda La que La que tienen Las marcas Con las personas Ya es un tema Sentimental Ya no nada más Es de venderles Por ahí Alzaste la mano Y había un apartado Donde Mark Zuckerberg Lo menciona Dentro del libro Y dice Cuando hablaba de marcas Es lo que identificamos Fue que Algo en común Que todos tenemos Los seres humanos Es la necesidad De compartir Y las marcas Ahora son ese escenario Donde podemos compartir E identificarnos Sí, aquí yo creo Que también es importante El que la marca Pues hace la diferencia Entre muchos productos O muchos servicios Iguales Lo he visto yo Por ejemplo En el área de tecnología Quizá una computadora Es igual a otra En cuanto a características Pero lo que se lleva El usuario O lo que Es esa Encontrar esa afinidad Sobre todo Del propósito Que pueda tener la empresa Si una empresa Está De alguna forma Su marca La enfoca A proteger el medio ambiente O a Promover la educación O promover algún tipo De Pues de actividad Positiva Como lo mencionaba Engie También La gente busca Integrarse a ellos Busca seguirlos Participar de esto Y al mismo tiempo Compartirlo Estoy muy feliz No sé Formando parte De esta empresa Compro sus dispositivos Y al mismo tiempo Comparto esa felicidad Con otros Una de las cosas Que sintetiza Todo esto que estamos diciendo Y que también está Plasmado en el libro Y es que Uno Que todos somos Una marca Al final del día En esta nueva economía Del creador Cada uno de nosotros Al colocar un micrófono Y hacer este tipo De ejercicios En el que hoy Estamos colaborando Y compartiendo ideas Pues estamos participando En esta economía Del creador Donde al final del día Cada uno de nosotros Nos convertimos en marcas Pero más allá de eso Creo que lo más importante Es algo que Andy resalta Y es sobre El branding No trata de las cosas Que vendemos O de los servicios Que ofrecemos Sino de las historias Que contamos Y al final del día Eso se Desde mi perspectiva Lo más atractivo Del libro Que se enfoca En este tema De las narrativas Yo como Prospectivista Una de las cosas Que más me importa Es el tema del futuro Y para mí el futuro Es una narrativa Y quien domina Esa narrativa Desde mi perspectiva Es quien va a poder Dominar el futuro Para bien y para mal Entonces creo que Hoy las marcas Están muy enfocadas En eso Pero también eso Nos juega en contra A nosotros Como consumidores Porque una marca Puede contar una historia Que aunque no sea verdad Nos haga creerla Como hoy pasa Con el greenwashing Por ejemplo Y nosotros Caer engañados De ah yo pensé Que esta marca Si estaba salvando A la vaquita marina Y resulta que no Entonces creo que Lo más importante En lo que nos tenemos Que concentrar O al menos Yo estoy concentrada Al también estar En este proceso De construcción De marca personal Es justo en eso En qué historias Le quiero contar Al mundo Y cuál va a ser Mi congruencia Con las historias Que cuento Y las historias Que realmente ejecuto Sí claro Y de hecho Va muy de la mano De lo que decía Fer en Jivic No o sea Realmente Las marcas Ahora Lo que nosotros Queremos brandear O las compañías Quieren brandear Es una narrativa Que está Es una interacción Pero que para mí Es muy importante Refleja historias Emociones Porque lo recalca Andy en todo el libro Emociones Que van a permitir Ligarlo con experiencias Que al final Es lo que tú Te llevas Y trasciende Y compartes Y eso Lo transmite En lo que es El contenido Y eso es lo que Dice Fer Es súper Arma de dos filos Porque ahí es donde Puedes decir La narrativa Que yo tengo Es totalmente Honesta O puede llegar A ser Que es lo que Yo quiero Empezar a modificar Para que tú Me voltees a ver En una marca Diferente Y ahí es donde Ya se tergiversa Y puedes tener Muchísimas otras Interacciones Pero yo creo que Básicamente Si nosotros Enfocamos Marca del creador Imagen personal Mis experiencias Emociones Y recuerdos Interacción con los demás Creo que eso Eso es para mí Básico Para esta nueva Interacción de Brandon 100% de acuerdo De hecho En el libro Menciona al director De la Copenhagen Institute For Future Stories Que se llama Roald Jensen Que mencionaba Que en este momento Donde hay información Y la inteligencia Que hay en el dominio De la informática La sociedad Le va a dar Un valor nuevo A la única capacidad Humana Que no puede Automatizar En este momento La emoción Ya es justo Donde entra La imaginación El storytelling El mito Los rituales De compartir historias Porque la gente Al final Está empezando A madurar En donde ya no Solo quiere Comprar productos Baratos Quiere ser Parte de esas Historias Quiere Quiere relacionarse Tener una nueva Identidad de comunidad Una tribu De transmitir valores Ayudar a establecer Una reputación Frente a otras tribus Y diferenciarse De ellas Creo que estamos Ante un territorio En donde si El único miedo De coincidir con ustedes Es como el Washing Que puede haber De una marca Que se convierta En rockstar Por mentirles Porque se estaba Poniendo de trending Una historia Que podía liderar Pero mañana Se mueve a otra De forma incongruente Creo que estamos A punto de ver Este entendimiento De que las marcas Ya no pueden Mentirnos Y comportarse De eslogan En eslogan O de movimiento En movimiento Y moviéndose Para todos lados Cuando no tienes Realmente un statement En el cual Quieran defender Lo defiendan Totalmente Y se comporten Congruentemente Fíjate que esto Ahorita que dicen Esto de las emociones Y todo lo que Conlleva El tema A mí me pasó Algo muy curioso Con alguien Que da Por acá Cursos de ventas Así está Exclusivamente Especializado Por el curso de ventas Y yo le invité Al programa Que tenemos acá Y él me decía No puedo ir Porque somos Muy celosos Con nuestra información Y con lo que damos Y cobramos Y demás Y yo dije Bueno ¿En qué momento Estamos? Porque fue además En el tema De pandemia Y el tema De las ventas Y todo lo que sucedía En ese momento Era muy interesante Hubiera sido muy interesante Escucharlo Pero fue muy egoísta Con su conocimiento Y esto Hoy Que es lo que dice Que es la parte De la emoción Que es la parte De la humanización Que hay Que debemos de tener O sea Como está la frase De Zuckerberg ¿No? Las Las tribus ya están Pero ahora Tú cómo lo vas a Cómo vas a llegar Cómo te vas a unir Cómo todo esto Y como lo que estamos Haciendo hoy aquí Estamos compartiendo El conocimiento Estamos compartiendo La información Y no como esta persona Que me negó Estar 40 minutos 45 minutos En una entrevista En donde Hasta esa plataforma A él le pudiese servir Para captar A una sola persona Entonces Esto es un error Que ya no podemos Cometer Este egoísmo ¿No? Porque las marcas Si bien la emoción También yo voy a buscar La identificación De alguien que me esté ayudando Y me está aportando Yo creo que aquí No estoy tan de acuerdo Porque eso es como Romantizar Que todas las marcas Tengan que moverse Bajo los mismos valores Y haya una falta De diversidad Y pensar que el mundo Va a ser como Una especie de Sí Como un mundo feliz Y pues en realidad Sabemos que no es así O sea Por ejemplo Voy a poner un ejemplo En la mesa Trump Es una gran marca Una gran marca Y eso no significa Que O sea A eso voy Donald Trump Donald Trump Sí Donald Trump Es una gran marca Si lo pensamos O sea De hecho Mejor que cualquiera De los que estamos aquí Y es egoísta Y representa valores Que a lo mejor A nosotros Que estamos en la mesa No nos representan Pero eso es una gran marca Entonces A eso yo me refiero Con que Él va a tener Sus propios seguidores ¿No? Él va a tener Personas que se unan A ese propósito Y que no tiene que ver Con compartir Porque no es a fuerza Compartir Depende de qué es Lo que quieras proyectar Y el tipo de audiencia Que quieras tener Creo que ahí es Donde también Necesitamos entender Los límites y riesgos Que esto tiene Y los alcances Por supuesto Que van a existir Porque este conocimiento De ser marca Pues no nada más Lo tenemos nosotros ¿No? Está en muchos lados Y muchas marcas Están conquistando Esos espacios Entonces creo que también Es esa parte de No hay No A mí no me gustaría Al menos caer Como en una línea De Ay todos lo tendrían Que compartir Y todos tendrían que Pues en realidad No Cada quien va a construir Una marca De acuerdo a los valores Que crea Que coinciden Y a los estándares Que va a defender Ya quisiera yo Que hubiese marcas positivas Por llamarlo de alguna forma Que defendieran las cosas A capa y espada Como Trump lo hace ¿No? O sea Creo que hay muchas cosas Que aprenderle A este tipo de monstruos En términos de la marca Yo estoy de acuerdo con Fer Y yo creo que aquí Más bien es decir Bueno ¿Cómo voy a generar marca? ¿Qué tanto yo soy consistente Con mi propósito Y con mis valores? Y ahí es donde tú tienes La posibilidad De decir Me voy del lado bueno Me voy del lado malo Pero en realidad No hay bueno ni malo Porque hay seguidores Para todo Y entonces Es donde yo voy a seguir Alineándome A donde yo Tenga empandía Con ese propósito Y con esos valores O sea Ahí yo sí creo Que es Este tipo De nueva manera De hacer branding Y economía del creador Es donde está siendo Pues ese potencial Y como dicen Hay pa' todo Sí Y creo que está Está muy interesante Lo que están mencionando Porque si Si bien el libro Tiene una parte Donde menciona Precisamente esto Que la marca Tiene que De alguna forma Ayudar a las personas A mejorar ¿No? O bueno A crear Como lo decían Como mundos Más Más equitativos Más positivos También es cierto Que la marca Se ha utilizado Para otro tipo De fines Como lo mencionaba Fer Es el caso Muy específico De los grupos De ransomware De los grupos Cibercriminales Se están poniendo Marcas Como Darkseid Como Abaddon Como Prometheus Para que los identifiquen Bien Para que sepan Quién es el que está Detrás del ataque Como sucedió Alguna vez Con los grupos Terroristas También Con ISIS Que también es una marca ¿No? Hezbollah De todos estos Grupos Que a lo mejor Atacan A diferentes Entidades Desde diferentes Ángulos Pero se ponen Marcas Para que los Vean Como que ellos Son los responsables De determinada Actividad Lo he visto Mucho En el de En el de Ransomware Ahora ¿No? Se crean una marca Hacen que les tengan Miedo Que les teman Que sean ellos Los que son De alguna forma Responsables De los ataques A veces Desaparecen Porque el FID Los busca Etcétera Pero Están Desarrollando Marcas Que a lo mejor Pueden ser Inclusive Atractivas Para muchos Algunas personas Que se quieran Unir Como los chicos Como el caso De los chicos En Nigeria O bueno En otras Partes del mundo Pero los ven Ya como Como una marca Atractiva Entonces Si hay que tener Cuidado al momento De desarrollarlas Y tomar en cuenta Que podemos crear Tanto un impacto Positivo Como negativo Vale Y si con el ejemplo Que comentaba Víctor De los Ciberataques O de los hackers Hasta ellos mismos Pueden hacer Una buena marca Este No necesariamente Oye es que están Haciendo cosas malas No ellos También son una marca Como decía también Fer Trump En el libro Se mencionaba La estrategia La 5C Y creo que Cualquier marca Sea malvada O sea buena Creo que si sigue Esta 5C Muy probablemente Este Pues le vaya a ir bien ¿No? Voy a decir una de ellas El tema de la constancia O sea Tu Este Tu marca Ser constante Con Del Con lo que estás diciendo Y lo que estás haciendo Mantener esa constancia Pues genera confianza ¿No? Que es otra de la C ¿No? De la 5C Entonces me parece Interesante Que aunque Seas un ser malvado Puedes desarrollar Esa marca malvada Y posiblemente Tengas tus seguidores ¿No? Por eso que es Es peligroso también El tema de las marcas Pero Hay que platicarlo ¿No? Hay que hablarlo Fabulosa referencia Engie De hecho Las 5Cs Para quien quiera leer O no leer el libro Son Contenido Confianza Consistencia Coherencia Y constancia Que Las sumas Son muy poderosas De ese 5 ¿Sabes? A mí me dejó pensando David Castro Es como En el mundo de internet Actual Suena ilógico Que no quieras Compartir algo Pero es cierto El silencio También es una estrategia ¿No? Y por ejemplo La BCI Es eso Es un club Privado Entre nosotros En donde Pagamos una suscripción Para que ustedes Tengan acceso A contenido Antes que nadie De alguna manera Decidimos No democratizar Ese contenido Sino volverlo Un grupo de personas Entusiastas En algo Por lo tanto Si estamos cayendo Silencio De algunas cosas Recuerden una cosa Importante Para Andy Existe un nuevo Tipo de consumo E interacción La moneda De los medios De comunicación social Es la confianza Ya sea Que se construya De forma Silenciosa O privada O abierta Y participativa Pero la confianza Es lo que realmente Va a construir En este nuevo Momentum De creación De marca De hecho Algo que dicen Y a eso me puso Ahorita a pensar Un poquito Es De que si ahorita El internet Genera contenido Y conocimiento Que se vuelve Democratizado Aunque ahorita Con la economía Del creador Estamos tratando De balancear Que no todo Se ha compartido Y que haya cierta Parte de selección Y que tú decidas Por esa confianza Que menciona John Seguir o no Y eso es muy hilado A lo que dice Andy En una parte De su libro Dice Para tener confianza Pues también tienes Que aprender A conectar con gente Interactuar con la gente Enamorarla Seducirla Para conquistarla Y ya que tengas Todo eso Entonces si puedes Volverte a ser Restrictivo Y decir Hasta que punto Democratizo Lo que yo te quiero Compartir Para que veas Que soy abierto Para que genere Esa marca Para que me sigas Para que tengas Confianza Para que aprendas A tener emociones Y en qué momento Puedo guardar silencio O empezar a economizar Y redituar Algo que yo quiero obtener Por esa marca Que estoy construyendo Lo cual es súper interesante O sea Y ahorita De aquí en adelante Yo quiero empezar A observar Cómo los influencers Los youtubers Y toda esta gente Que va a empezar A comercializar Realmente Qué tan sólida Va a ser la marca Que van a seguir creando Y qué tanto Van a explotar Y rampearse Por eso Aquí quiero tomar O focalizarme En una de estas C's Ya que estamos entrando De lleno a esta parte Una de las C's Es la confianza Pero me parece Muy interesante Y paradójico Ya que nuestro Nuestro sistema Actual capital Está basado En la desconfianza Es decir Todas las instituciones Las organizaciones Que no estoy hablando De las marcas Sino las organizaciones Y las instituciones Están creadas Con base en la desconfianza Voy a poner un ejemplo El SAT desconfía de ti Por lo tanto Te manda mensajes De que Oye Ya paga tus impuestos ¿No? O sea Ese es solo Un pequeñito ejemplo De que toda la economía Está basada en desconfianza Por eso firmamos contratos Por eso Hacemos todas estas cosas Porque no hay confianza De que vayamos a cumplir Lo que estaba estipulado En un inicio Y por lo tanto Ahí está Y creo que Por esa razón Muchas personas También se están abandonando A su fe O su credibilidad A las marcas O su confianza Porque hay una gran desconfianza De las instituciones Entonces lo mínimo Que la gente espera Es poderle exigir A las marcas Lo que en el sistema No se ha logrado Y eso a mí me parece Igual como todo Una perspectiva buena y mala Porque se genera valor No por la resolución De una necesidad inmediata Sino de superar Esta confianza Las marcas Se están dando cuenta De eso Es como Ah ok Tu usuario Te sientes lastimado Te sientes decepcionado Estás vulnerable Por lo tanto Estás en el momento ideal Para que yo Te presente Esta carita De confía en mí Y pues pueda Hacer cualquier acción Buena o mala Entonces A lo que voy Con esta situación Es que La confianza Es algo Bastante importante Sobre todo En este momento Y en este contexto En el que hoy estamos En una sociedad Que está decepcionada Harta En muchos sentidos Y que Las marcas Están O se podrían aprovechar De eso Para bien O para mal Y creo que hay una postura Fer Sobre qué tipo de marca Quieres construir A partir de ese De ese juego Confianza Desconfianza Y lo señala Totalmente el libro Una Las tipos de marcas Que crean el cambio Y entonces Ponen una hipótesis Quizá disruptiva Qué tal si ahora La nueva hipótesis Ya no es confianza O desconfianza Es descentralización Juego que ahora Están jugando Muchas marcas En este momento Están creando el cambio El segundo tipo de marcas Son las que cambian Solo las que se están yendo Al momento Donde hay Alguien creando un hito Ya no crearon el cambio Solo cambian La tercera Las que no cambian Y la cuarta La cuarta Las que no quieren cambiar O sea Las que dicen No sabes qué A mí me funciona muy bien La economía De la desconfianza Aquí me voy a quedar Hasta que se me vaya Al último En esta iglesia Y es que Por allá iba O sea Con estos cambios Y ahorita Con la discusión Que se forma Y lo que decía Moni En el sentido de O sea Me trato de seducir Me trato de Quedarte Y bueno Ya formas parte De este círculo Posiblemente Silencioso Pero entonces Pero entonces Aquí A mí me genera Aquí Y ruido Y con lo que Acaba de decir Fer La parte humana No La parte de ayudar La parte de O sea Yo solo entonces Como marca Tengo que cuidar Mucho Esa línea En ese sentido No Porque si no Entonces me convierto En un ISIS Me puedo convertir En esta parte Porque si bien Es cierto Que Trump Pues Yo no Yo no quiero hablar De un tema De que si Trump Es bueno o malo Él al fin y al cabo Comparte Sus ideales Buenos o malos Pero nosotros No somos quien Para en un momento dado Decir Ah si está bien Ah no está bien Ah agarraron el Capitolio Ah no Digo Eso es Pero Aquí si creo que Un tema Es esa delgada línea De 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 las marcas Que se está Que se puedan formar Y Creo que si es un tema De De reflexión Que al fin y al cabo Eh Pues que tanto quieres Trascender Que tanto no quieres cambiar Que tanto no quieres cambiar Quedarte estático Te conviene realmente No quedarte estático Te conviene realmente Cuál Cuál es realmente El cambio Yo creo que La humanización Si es La democratización Para mí en lo particular Creo que Creo que es la vía Y con este comentario Vamos a cerrar el primer bloque Para irnos a una serie De comerciales Que tenemos en el podcast Y vamos a regresar Ya con la segunda parte De tres Donde hablamos de Of Uno de los bloques Importantes del libro Estás escuchando Bookshake Con Fernanda Rocha Y John Black Libros que entran Por tus oídos Bookshake Cada semana Fernanda Rocha Y John Black Traen lo mejor Del mundo De la innovación Diseño Creatividad Y futuro Y futuro Y te presentan Creative Talks Podcast Un podcast de Black Creative Intelligence Presentado por Blackboot Disponible en todas las plataformas Donde escuchas podcast What if Cada 15 días Fernanda Rocha Y John Black Te traen las tendencias Más importantes Del mundo De la innovación Diseño Negocios Plataforma Creatividad Y futuros Te presentamos Black Trends Disponible en YouTube Y Black Creative Intelligence Black Trends Presentado por Black Creative Intelligence Blackboot La compañía Que diseña el futuro Y Blackboot Bookshake Con Fernanda Rocha Y John Black Libros que entran Por tus oídos Bookshake Regresamos a Bookshake Y regresamos a la parte Dos de tres De este libro Esta vez quiero arrancar Porque si no Luego se me olvida Lo que voy a decir Pero Justo en esta parte dos Que es Off Pues hablamos de todo Como el nombre lo dice De todo el mundo Off De todo el mundo físico De todos Los átomos Y creo que Una parte importante Y con esto Quisiera abrir la conversación Es sobre Este tipo de empresas De las que hablaba John Hace un momento Y esta categorización Bueno pues las empresas Que si son capaces De generar el cambio Son aquellas que están Habituadas a vivir En la incomodidad Y creo que esta palabra Aunado A la palabra Incertidumbre Es algo Con lo que tenemos Que aprender a vivir Como marcas Y como individuos Pero ahora Estamos focalizándonos En el tema De las marcas Y eso es algo Que creo que A muchas marcas Les hace falta Yo O nosotros Que trabajamos Con empresas De todo tipo Y a todo a escala Hay un síntoma En este momento En donde Les está costando Mucho este desprendimiento De entender Que la incertidumbre Y la incomodidad Van a ser El nuevo El nuevo status ¿No? La nueva forma De ya estar O sea Siempre vamos A convivir Con eso Y creo que Eso es algo También de lo que Hablaba ahorita David ¿No? O sea Al final del día Independientemente Cual sea tu estrategia Y tu escala De valores Y tu escala Moral Algo que sí Tienes que Contemplar Es que Seas Bates Para donde Bates Juegues Para donde Juegues La constante En este juego Va a ser justamente La incomodidad Y la incertidumbre Y si eres capaz De surfear eso Aunque generes Mucho contenido Poco contenido Este No se trata aquí De cantidades Ni de temas Sino Si eres constante Si eres consistente En medio de esta Incertidumbre Y incomodidad Creo que ahí es donde Está estratégicamente El poder sobresalir Como marca De hecho Esta parte Del libro Del off La verdad es que De para cuando El libro sale A como para Cuando el momento En que yo lo estoy Leyendo Es totalmente Cierto Y yo siempre Me puse A reflexionar De esto Y lo conecté Con lo que He venido Pensando Desde que Empezó La pandemia En decir La incertidumbre Y la parte Del cambio Cuántas marcas Fueron afectadas Y fueron impactadas Y cuántas Sobresalieron Y cuántas De esas Que intentaron Cambiar No lograron Sostener Este Esa parte De incertidumbre Y cambio Porque Realmente Dieron una Desviación Pero no Cambiaron Esa mentalidad De que Voy a estar Totalmente En la incertidumbre Y en el cambio Y esa es la prueba Totalmente Eficiante De que Si Tengo que Generar una marca En la que Yo tengo que Estar Incómoda Y saber Y saber ¿Cómo Me voy a Adaptar A si Mañana Se va El internet A si Mañana Cambian Regulaciones A si Mañana Sale Algo Totalmente Derrutivo Que va a pegar Con mi Marca Y me Tengo que Reinventar Entonces Tengo que Aprender A generar Esa mentalidad Y que Si tengo que Tirar Todo Y volverlo A construir Para volver A generar Contenido Y confianza Hacia mis Consumidores Hacia mis Personas Y darles Nuevas Experiencias Y historias Es ahí Donde voy A triunfar Yo solo Quiero poner Un ejemplo De algo Que ocurrió En la pandemia Y que refleja Muy bien Esto que Moni Y yo Estamos Peloteando Discutiendo Y es Cuando empezó La pandemia Y creo Que todos Los que Estamos acá Lo notamos Empezó A lo bestia O sea Al día Tú recibías Más de Treinta Invitaciones A diferentes Conferencias Y lo primero Que yo le dije A John En ese momento Es Me quiero Aquí Sentar Con mis Palomitas A ver Qué tan Sostenible Va a ser Para todos Esto Porque Todo el mundo O sea Dijo Sí Claro Vamos a Generar Contenido Y compartir Y hacer Cosas Perfecto Pero si Empiezas A hacer Eso Sin estrategia Te quemas Y te quemas En serio O sea Gente Que terminó Con estos índices Los más altos Que hemos visto De ansiedad De crisis De pánico De todo Porque Sí Claro Compartir Tiene su precio Porque compartir Es mutilarte En muchos sentidos De algo Que tienes que Cortar de ti Para darlo a alguien O sea Y en ese momento Yo le dije A John La gente no sabe Que el momento De compartir Es mutilarte Y es cortar Una parte de ti A pedazos Y dársela a alguien más A que se la coman La destrocen Y eso es algo Que no todos soportan Y que creo que también Se ha romantizado Con la economía Del creador No De Ay no si hay que compartir No Hay un precio Y eso creo que En este sistema capital Nos tiene que quedar Nos tiene que quedar Bien claro Hay un precio A pagar Y hoy Todas esas personas Que al inicio Compartían No encontraron Viabilidad En los proyectos No encontraron Cómo conectarlo En una estrategia Sustentable Y sostenible No solamente estoy hablando En términos económicos En términos de vida De salud mental Y de todo esto Creo que ahí también Está una clave Y eso si lo escalas A un nivel más grande Lo mismo le pasó A muchas marcas O sea Muchas marcas Empezaron como A dar y dar Y ahorita es como Ah bueno sí Pero ¿Qué hacemos Para que esto Venga de vuelta? Y pues en la estrategia No cuadran los números Entonces Creo que también Eso es bastante Importante de señalar Totalmente de acuerdo Fer Creo que es Esta frase tuya De Tienes que estar Dispuesto A pagar El precio Al cambio Y el libro Lo menciona En una frase también El hacer el cambio El estar ahí No es una cuestión De estar o no estar Sino el Cómo vamos a estar Hay un ejemplo En el libro Que me parece Importantísimo El ejemplo de China En 1978 Y creo que aquí Angie ni siquiera Había nacido Pero algunos de nosotros Éramos unos bebés Probablemente Yo nací en el 81 Y en 1978 China Ocupaba la posición Número 120 En el ranking De economías En el mundo Es decir Era mucho más pequeña Que México Si lo ves Desde ese punto de vista Pero ellos Comenzaron un trabajo Brutal De experimentación De cambio Pagaron el precio Estuvieron dispuestos Porque tenían un proyecto De siglos Y de milenios Hacia adelante Y ellos en su cultura Han pensado todo el tiempo Así Ellos en la historia Decían Nos fue mal Dos siglos No pasa nada Dos siglos son nada De acuerdo al gran plan Que tenemos Esa fue la postura En 1978 De China Y lo que hicieron Y lo que hicieron Ellos Es agarrar el cambio Construir el cambio Y lo que hizo Y ahora en la foto Que tenemos de China Que se está posicionando Y se va a posicionar En esta década Como la potencia Más importante Del planeta Hoy China Invierte más Investigación Desarrollo Que Japón Y apenas Estados Unidos La supera Es decir Esta conducta De convertirte en una marca Que está dispuesta A abrazar el cambio Tiene el precio Un precio largo No es de mañana Tengo el retorno De inversión De todo el esfuerzo Es un esfuerzo De años Décadas Y de pagar Eso Si me gustaría Conectar algo Con lo que comentó Fer El tema De que compartir algo Es un Es quebrarte en pedacitos Y dar algo de ti Creo que ese Lo relaciono mucho Con el tema Del arte O sea Las personas Los artistas Ellos interpretan Lo que ven en la realidad Y lo comparten A las personas Ya sea bailando Ya sea mediante una película Y nosotros Al menos en el tema De educación No estamos acostumbrados A esa actividad Nos educaron más En temas De matemáticas Español Escudarnos Detrás de los números Y el tema De compartir De Esa requiere energía Y esa energía Muchos no estábamos Preparados Para darla Entonces creo que Si hubo mucha gente Que Mucho burnout De esa gente Que trató De compartir diariamente Cuando no estaba Acostumbrado a ello Y no estábamos Acostumbrados a ello Sí Y qué bueno Que Angie La comentó Porque yo voy a comentar Algo que conecta Perfecto Con lo que acaba de decir Y con lo que comentó También John Y siguiendo el comentario Que estábamos Fer y yo Peloteando Acerca de Ser sustentables En entender En qué momento Tienes que adaptar Tal cambio Y evolucionar Y modificarte Y realmente Como dices Ser constante Y sostenido En el libro Lo mencionan Y es totalmente Cierto Y lo alineo Es que no nada más Es de Ah sí Tenemos que cambiar Ahora la manera De dar la marca Vamos a cambiar El contenido Es algo que también Tenemos que aprender Como personas Cómo lo vamos a hacer Y después Eso lo obligaba Con el comentario De Angie Y con lo en China Para lograr hacer eso No nada más Es tener la decisión De ah sí Lo voy a hacer Sino tienes que tener Toda una educación Para poder Llevar eso a cabo Y eso lo menciona Andy O sea Tenemos que tener Habilidades De creatividad Habilidades De resolución De problemas Habilidades Que nuestra mente Nos haga ser Flexibles Y resilientes Para que entonces En el momento Que digas Vamos a cambiar Es porque realmente Traes el chip Con todas las herramientas Para lograr ese cambio Y en ese momento Se hace sostenible Y eso es lo que Falta muchísimo En la cultura Y en la educación En muchos países Para que se generen Este tipo de marcas Sostenidas Para futuros inciertos Pero es que Digo conecto Porque de hecho Eso iba a comentar Mónica Me ganaste El tema De educación Y es que aquí De entrada Y también se menciona En el libro Y yo hasta puse La frase De Ken Robinson Que dice O sea que Si no estamos dispuestos A equivocarnos Nunca llegarás A nada original Que es lo que decía John O sea pasaron dos siglos Con China No importa Oye También mete una política De control natal Y es parte De Va a ser parte De mi fuerza Y ahorita Ya salió el presidente A decir Espérense Vamos a ser globalizados O sea la globalización A la de quien Pero esto ya viene De un tema de educación Y aquí lo voy a conectar También Con lo que le decía Engie O sea Nos estamos dando De nosotros Dimos Salimos Y yo no solo quiero decir Del tema de contenido Yo quiero decir Del tema de que Todos se volvieron Muchos se volvieron Cocineros Muchos se volvieron Haciendo cosas Artísticas Cerámicas Pinturas Y dibujos Y todo Para poder Pasar esta parte La cuestión Va mucho Yo creo Y vuelvo Al tema Es decir Nos hemos olvidado De estas habilidades humanas Como creatividad Y no solo nosotros El sistema En general Es algo que Hemos hablado Aquí en otros podcast Y hemos hablado En nuestra comunidad En donde El sistema educativo Al menos aquí En Antimérica Está mal Entonces no podemos Pasan este tipo De fenómenos Como pandemia Y obviamente Nos despedazamos A lo primero O sea Podemos hacer Una semana De contenido O de cocinar cupcakes Y nos podemos Deshacer Porque no hay La educación No tomamos Por ejemplo El fracaso Como la plataforma De aprendizaje Creo que Si por un lado Estoy totalmente de acuerdo Y como una persona Que me he dedicado También a temas De educación En diferentes Perspectivas Ya sea Como profesora Creando currículas En consejos De educación Etcétera Si es un tema De educación Y de eso estoy convencida Pero también Vean los ejemplos Que estamos poniendo Y nos guste o no Es un tema De alguien Que toma el control Hablábamos Por ejemplo De lo que pasó Con China O sea A los chinos No les pidieron permiso No se sometió A votación De a ver Todos los chinos Queremos el mismo objetivo No, no fue eso Fue una imposición Y si de hecho Hablando de temas De Quiénes podían tener hijos Cuántos hijos Podían tener O sea Ya quiero ver Que eso pase En un país latinoamericano Sin que se ponga El grito en el cielo Entonces creo que No es un tema De educación Y únicamente La palabra que yo creo Que todos estamos buscando Es un tema De cultura Y ahí es donde Hay que Profundizar Porque Una marca Al final del día Lo que tiene que buscar Es el tema De transformación De la cultura Y ese Ese debería ser Como el objetivo Y esa transformación De la cultura No va a ocurrir Con cinco posts Que hacemos al día No va a ocurrir Con una activación Que haces en una tienda No va a ocurrir Tiene que ocurrir Desde las entrañas De la marca Si las personas Que colaboran Para la marca No están a gusto En su trabajo No tienen buenos sueldos No tienen buenas prestaciones Pues no van a salir Allá afuera A decir que esta es la marca Que más felicidad O más feliz hay en el mundo Entonces creo que Ahí también entra La sec De la que hablábamos antes La congruencia La congruencia Hoy nos permite Que las marcas No solo salgan A dar un discurso O una narrativa De ay miran Que marca tan hermosa somos Sino ahora Ya se exige Y creo que Cada vez más personas Sobre todo hoy Con el fenómeno De la gran renuncia En donde las personas Desde adentro Incluso en Estados Unidos Hay un sitio especial Donde la gente Que trabaja En las empresas Hace denuncias De las compañías De las marcas De todas las cosas sucias Que hay adentro De estas marcas Que admiramos Justamente para evidenciar Y ellos mismos diciendo Oigan Esto no es lo que parece Entonces creo que también El sistema hoy Está podrido En muchos sentidos El sistema de las marcas Porque salen a vender O a exhibir narrativas Que no tienen que ver Con sus prácticas Y lo bueno De todo esto Es que como usuarios Y consumidores Nos estamos dando cuenta Bueno sí Yo creo que Coincido con ustedes En el tema De las marcas Aquí hay algo Que me gustaría Como agregar Creo que La marca Como tal Tiene cierta responsabilidad También Al salir al mercado Al darse a conocer Y creo que Muchas empresas A lo mejor también Como lo mencionaba Fer No se han dado cuenta Que finalmente Estamos viviendo Todos en el mismo lugar Estamos en el mismo planeta Estamos en la misma Comunidad Global Ya sé que Tenemos diferencias Por países En donde unos Están más desarrollados Que otros Pero finalmente Muchas de las marcas Tienen que tomar Esa responsabilidad Y ese compromiso Por realmente No lanzar discursos Vacíos Sino realmente Lanzar compromisos Porque Nos dábamos cuenta Ahora con la pandemia Por ejemplo Muchas marcas Muchas empresas Empezaron a hacer Sus propios desarrollos Y lo que sea Y todo Y la gente En lugar de quedarse Con ellas Y apoyarlas Decidieron renunciar Y prefieren irse A algunas Otras compañías ¿Qué pasa? Que muchos Por ejemplo Querían trabajar Desde remoto Y la compañía No los dejó Entonces La compañía Puede lanzar Muchos discursos Muy bonitos Pero si realmente No está Poniendo atención En lo que necesita Su gente Sus grupos de interés Sus clientes Sus proveedores Sus audiencias Pues entonces Difícilmente Van a poder llegar A desarrollar A progresar Como necesitan De hecho Eso es cierto Y yo Al decir que soy Jodín Lo vivo Al día a día En realidad Es complicado Pero yo creo Que la pandemia Fue una gran apertura Y el internet El gran acelerador O el medio Para que realmente Te des cuenta De esta realidad O sea lo que dice Fer Es cierto O sea si realmente Queremos ser consistentes En la marca Pues tiene que ir alineado A que tenga Una cultura Consistente Un propósito Consistente Y que los empleados Sean consistentes A todo eso Para que entonces El mensaje Tenga coherencia Y pueda Y pueda llevarlo Hacia adelante Y cuando no tienes eso Realmente es cuando Se te rompe todo Y es obviamente Súper difícil De sostener Y eso Lo ves Al día a día Y por eso Muchas empresas Y digo Principalmente Las empresas Que son Globales Pues están Empezándose a preocupar Porque se están Dando cuenta Que realmente Su marca Aunque tuviera Un propósito O una visión Realmente No está Totalmente alineada A la cultura De todos los empleados Que tiene Y entonces Ya no lo hace Sostenible Y entonces Es donde ya se empiezan A decir Bueno Entonces ¿Qué tengo que hacer? Y es ahí Donde viene Una reeducación Un desaprendizaje Y un aprendizaje Que tiene que darse Desde la empresa Con valores Y habilidades nuevas Para que los empleados Que si están dispuestos A quedarse Realmente Generen esa nueva Máquina De marca Creo que lo que he venido Platicando a ustedes Son todos estos Síntomas De la ruptura Que son evidentes Porque la vivimos Todo el tiempo Creo que Andy Stallman Al final de lo que Habla Es entender Tres conceptos El primero Ver al pasado Y por ejemplo Trae temas como Ubuntu Esta gran filosofía De yo soy Porque tú eres Lo cual significa Que al interior De la compañía Y coincido Contigo Moni Es ya este síntomo De ruptura Está ahí Y ya no lo resolvemos Con campañas Y comunicación barata Y con este impacto Que antes veíamos Hoy lo estamos Solamente construyendo A partir de la relevancia Y la congruencia Que fijaba Fer Y lo que dice Este capítulo Es que En el mundo futuro Slash inmediato Ya no va a haber Empresas grandes Por facturación O pequeñas Sino organizaciones Con alto nivel De imaginación Y bajo nivel De imaginación Esa va a ser La ruptura Y como imaginación Él define Que las economías Y la cultura De los países Más desarrollados Se van a mover En este momento De la era De la información Y tecnología Hacia la era De la imaginación En donde la creatividad Y la imaginación Se van a transformar Como los principales Productores de valor Es decir Creatividad Curiosidad Imaginación Innovación Serán aspectos Esenciales Para el éxito De un mundo Cambiante Y que no va A dejar De evolucionar Cierro este capítulo De Off Hablando de una frase De Joseph Biden Que escribía En el siglo XXI La verdadera riqueza De una nación Se va a encontrar En las mentes Creativas de su gente Y en la capacidad De innovar Regresamos Después de esto A Bookshake A hablar De el último bloque Donde hablamos De On Y este es el capítulo Final del libro De Andy Stallman Brand of On Estás escuchando Bookshake Con Fernanda Rocha Y John Black Libros que entran Por tus oídos Bookshake Cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo E Imelda Sheffer Conectan los puntos Más complejos De la economía Negocios Emprendimiento Planeación Financiera Y administración En Conectando Puntos Podcast Bienvenidos a Conectando Puntos El podcast En el que hablamos De economía Psicología Finanzas Sociología Y básicamente Cualquier área Del conocimiento Que nos ayude A tratar de entender Este pequeño Y loco mundo Que llamamos sociedad Conectando Puntos Un podcast De Black Creative Intelligence Presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos Disponible en todas Las plataformas Donde escuchas podcast Social Media Sigue a Fernanda Rocha En sus perfiles sociales Arroba Fernanda Rocha Bookshake Libros que entran Por tus oídos Bookshake Bienvenidos a Bookshake Y llegamos Al tercer bloque Donde Andy Habla de ON Y evidentemente Hablar de ON Habla de internet Y creo que internet Fue el principal Detonador De la disrupción De estas conversaciones Hoy cada uno De nosotros No estamos sentados En una mesa física Todos juntos Cada uno Está en su lugar En su metaverso En su línea Platicando Existentes líneas De tiempo Donde convergemos En esta Para agregar valor Y hablar justamente Del futuro Esta manera De experimentar Conversar Resolver Comunicar Ya cambió El seno La genética De todo lo que hacemos Y evidentemente De las marcas Creo que Desde el punto de vista De este libro Él aborda El diseño Como una herramienta Que expresa Este universo De sensaciones Evocaciones Aspiraciones Que las marcas Podemos construir No como una campaña De marketing Sino como algo Que va desde El diseño Mismo De la arquitectura Con la cual Fue fundada O refundada Esta compañía Para poder Compartirse Con el resto ¿Qué piensan Ustedes? Creo que en este sentido Hay que entender Que estamos viviendo En un momento De mucha fricción Generacional ¿Qué quiere decir? Estamos en las compañías O en las marcas O en la construcción De marcas Diferentes generaciones Compartiendo Diferentes ideales Y diferentes valores ¿No? Y eso hace Que también Las marcas Como que se empiecen Yo las veo Como una especie De esta masita O plastilina Que se está deformando Y todavía no termina De tomar forma Si va a ser un círculo O un ovoide O si va a ser Un triángulo O un cuadrado Justo por esto Porque las marcas Creo que están En esta duda De atiendo A mi audiencia Actual Que son personas No sé Arriba de 40 años O me enfoco En las nuevas generaciones Porque ellas son las Que me van a dar De comer en el futuro O me enfoco en esto O sea Creo que las marcas También tienen Como esta confusión De a quienes atender Porque a veces Son totalmente Polos opuestos Y creo que ahí Es donde entra El tema Que para mí Es un tema Que siempre estuvo Solo que quizás En el Inter Se nos olvidó Y es No es un tema De segmentación No es como Le voy a hablar A la gente ABC más De tal región Y así Sino es un tema De Adición Y de entendimiento De las necesidades De las personas Porque no importa Si tú tienes 80 o 25 años Hay ciertas necesidades Que son compatibles En personas De diferentes edades Por ejemplo Comer O sea No importa Si tienes 80 o 20 años Tú vas a querer comer Ah claro Vas a querer comer Cosas distintas Sí Pero creo que En lo que se tienen Que enfocar las marcas Es en eso En esas necesidades básicas Y sobre todo En entender Que las marcas Pues no son como Lo que antes se pensaba O en algún momento Se pensó Que no sé En qué momento Eso pasó Pero de que eran Estas entes Intocables Y que las marcas Dictaban las tendencias Y la gente Como zombies Las obedecían Sino más bien Es un tema De co-construcción Y colaboración En donde Si la gente quiere Puede destruir la marca Porque la marca No es tuya Al final del día Aunque tú la hayas creado Tú la hayas trabajado Tú hayas dado Tu sangre Sudor Y todo Para construirla La marca No es tuya Porque en el momento Que pones una marca En el mercado Ya te dejó de pertenecer Le pertenece a la audiencia Tú puedes cuidarla Y co-diseñarla Co-construirla Y darle forma En conjunto Con las personas Sí Pero ya no te pertenece Y eso es algo Que a veces A las marcas Se les olvida Tiene toda razón Fer El libro lo menciona El poder de la gente Es mucho más fuerte Que la gente En el poder Y las marcas Eran dioses Se entendían Como en un pedestal Donde ellos Marcaban el ritmo A base de billetazos Y de publicidad Y ahora es Oye, no El libro también menciona Que las marcas Realmente se han convertido En un terreno De conversación En donde todas Las partes involucradas Pueden conversar Interactuar Para compartir valor Para construir relación Identidad Reputación Y propósito Pero también Para destruirla Y creo que eso Les da miedo A las marcas Decir, oye Esta democratización No me está gustando Pues aunque no te guste La gente va a hablar de ti Sí, y coincido Completamente Con lo que dice Con lo que dice Fer O sea, yo aquí El tema es Y regresamos Y creo que El libro está hecho Muy adrede Digo, así O sea, te habla De la parte De off O sea, toda la parte Humana Toda la parte Del usuario Toda la parte De diseño Toda la parte De empatía Porque si algo Tenemos que entender De esta parte De on Es la existencia Y es que Es accesible Para todos O sea, está para todos No importa tu edad No importa En donde te encuentres Hoy estamos En puntos Completamente distintos O sea, no No hay una limitación Y ese es Un secreto De la Que tenemos Que entender Hoy las marcas Que como dice Fer Ya están aquí O sea, ya ni Yo la ayudo A cocrear Yo la ayudo A moldear Y a irla llevando Pero tengo que Buscar esa empatía Tengo que buscar Entender Que yo ya estoy Ahí En el internet De hecho Yo creo que Esta parte Del on Es como para mí El botón de turbo Que tienes que tener Cuidado en apretar O cuidado en decir Me voy a meter Al modo turbo Porque en el momento Que te metes Al modo turbo Que al final Te dicen Ya está Te vas a tener que meter Nomás ten cuidado En cómo te vas a meter Porque es totalmente Volátil Y es totalmente Incierto Porque en el momento Que abres el internet Abres Omnicanalidad Abres Compartir Abres El dejar Que la marca Ya no sea mía El que realmente Lo va a difundir La gente Y como hoy Te pueda alabar Y decir Esta es la mejor Experiencia De mi vida Y de un día Otro puedes tener Un millón de seguidores Al día siguiente Puedes hacer Algo que te va a quitar Todos los mil seguidores Que tienes Y tienes que volver a empezar Entonces yo creo Que esa es la parte Que tienen que tener Las marcas Mucho cuidado Y que solamente Tienen que aprender A lidiar con ella Porque si es muy claro Que el La unión de las dos Ya está No te puedes No puedes vivir Ciliado Eso también Es lo que comenta Este Andy Ya no puedo trabajar En mi marca Y separada De lo que yo voy a decir En la parte de medios Porque ya todo Está metido ahí Y al final Y eso es algo Que a mí Me dio mucha curiosidad Que en el libro Menciona de la segmentación Y el ejemplo Y el ejemplo Que yo tengo Es realmente La pandemia Me ayudó a quitar También esa segmentación Que decían Los milenias Y los centenias Son maestros Del ADN Tecnológico Bullshit Mi mamá Aprendió a usar El teléfono Y a bajar Aplicaciones Y a hacer el super Y a aprender A hacer reviews Y a aprender A dar me gusta Y no me gusta Y se vuelve ahora Un elemento más De generar impacto Bueno o malo En las marcas Entonces Esa educación Es súper importante También que la coincide El tema de ON Este Me llama mucho La atención Porque como decían Cuando compartes algo Bien Termina siendo El dominio público Y es algo natural En los humanos Por naturaleza Construimos Sobre lo que vemos ¿No? Si vemos algo No sé ahorita Por ejemplo en TikTok Están muy de moda Los videos de recetas De cosas muy monchosas Te dan ganas De prepararlo en tu casa ¿No? O hay un En Netflix Se estrenó Un documental Que se llama Divina Gula Y hay un capítulo De las tortas Y hablan sobre La torta ahogada Que la torta ahogada No sabe todavía Si es cierto A quién la inventó Pero el que la inventó Este Bueno más bien Las personas Hicieron su propia versión De la torta ahogada Y hay infinidad De versiones De la torta ahogada En Guadalajara Digamos que ese Así nos movíamos En el off Y en el on Hay una torta También Que vi que está Una orden de tacos De bistec La meten dentro De una torta Pero son tacos Perdón no son de bistec Son de suadero Tacos de suadero Dentro de una torta Entonces a mí Digo oye Pues si estamos No sé Bueno a mi amigo Nacho Que está en Monterrey Ese va a terminar Haciendo una torta De tacos de bistec De arrachera No tacos de arrachera Te digo es Por naturaleza Creamos sobre lo que vemos Entonces Creo que también Eso es lo bonito Que veo del on ¿No? Como Pues que las marcas Tengan esa apertura De que tú vas a lanzar algo Pero puede que eso Se replique el día de mañana Por mil ¿No? Y no lo veas mal Están haciendo Están haciéndole Promoción a tu creación ¿No? Sí Yo creo que aquí también Algo que Que defiende precisamente A una buena marca A una buena empresa Es como está construida Yo creo que El Si se tiene que Sentar La gente Que está a cargo De la marca De la empresa A definir Qué es lo que quieren Porque esto Les va a ayudar A pasar la prueba del tiempo ¿No? Inclusive a subirse al on O al turbo Como mencionaban ¿No? En literatura En En algunos medios Este Bueno Por ejemplo Como literatura Se hablaba mucho De que el escritor Hacía su libro Escribía una novela Y tenía que defenderse sola Esa novela ¿No? Tenía que Salía al público Y lo que entendía el público Pues lo podían criticar O lo podían querer mucho ¿No? Pero la novela Se tenía que defender sola Y no había otro libro Que dijera Si usted no entendió La novela Este libro Le explica De qué se trata ¿No? Entonces Igual con las empresas Si tú no entendiste Mi marca Híjole Pues ni modo Hay para la siguiente vida No La marca Tiene que Tener Estar tan bien formada Que pueda Cubrir todas esas necesidades De las que hablaban Para todo tipo De generaciones Pero también Pasar la prueba del tiempo Y después de un tiempo Seguir siendo tan relevante Y tan importante Para todos Como lo ha sido Desde que se formó Gracias Cerramos este bloque Leyendo algo Que dice en el libro De Andy En donde habla Justamente de esto Que han comentado Todos ustedes Ya el intercambio Ya no es de bien Esos servicios Lo que le pasó A la torta ahogada Que nos explica A Angie Se deformó Y se convirtió En una experiencia Y esto habla De un movimiento Cultural Que ha venido Enfatizando Tanto Fer Como Moni Y que definitivamente Está haciendo Que todo cambie Pero ojo Andy deja Una mala noticia Al final Al final cree Que esta cultura Digital Que se ha creado Con la presencia De Lon Al inicio Fue magnífica Pero cuando se masificó Nos perdimos Porque el humano Le dio prioridad Al espectáculo Efímero De repente Los contenidos Que no aportaban Del todo Una gran revolución En nuestros comportamientos Y que las grandes ideas De innovación Fueron derrotadas Por la cantidad En lugar del número De reflexión Y un pensamiento Profundo Es decir Buscan los likes Buscan las grandes audiencias En lugar de La verdadera transformación Y es ahí Donde dice Y donde apunta El libro Hay mucho Que trabajar Si les parece Llegamos a la parte final De las conclusiones Donde inclusive Andy abre este capítulo Que no está en el índice Sino que lo aborda Desde un punto reflexivo Sobre cómo se ve Brand of On Juntos Y llegamos a esta parte Después de este corte Estás escuchando Bookshake Con Fernanda Rocha Y John Black Libros que entran Por tus oídos Bookshake Mi opinión final Del libro Es que Me encanta Que sea Tan simple Inclusive Si tú ves El libro físico Lo ves Y dices Ah está chiquitito Son poquitas páginas Pero muy potente Y eso A precio de los libros O sea No necesitas escribir El señor de los anillos Para dar a conocer Una idea Con todo respeto A señor de los anillos Que obviamente Somos fans Pero me refiero A que no necesitas Construir un super librote Creo que entre más simple Y Andy lo logra Y eso lo aplaudo Segundo punto Y último Y con esto Me despido Es Al final del día Creo que el mensaje central O al menos yo así lo percibí Es No importa si estás En el metaverso En el on En el off O en lo que vaya Venir hacia el futuro La marca Debe tener Un código En todo sentido El parte de las 5Cs La consistencia Todo esto Pero además Creo que ese código Tiene que tener El propósito Orientado a las personas Sabiendo Que las personas Al final del día Son quienes van a tomar Las decisiones Y no al revés Y estas decisiones Pueden beneficiar A tu marca Pueden afectar A tu marca O pueden Catapultarla Por supuesto Pero algo que tienes Que entender Es que las personas Son las dueñas De eso Y a ti solo te Resta el papel De facilitador Y acompañante En este viaje Una vez que pones Una marca en el mercado Entonces Con eso yo Me quedaría Debo confesar Que el libro Me gustó Igual Conocido con Fer Es un libro Que es muy muy fácil De leer De hecho Si recomiendo Está muy sencillo De leer Es una guía Que te da Muy fácil De seguir Si tú quieres Empezar a generar Tu marca O si tienes Una compañía Que quieres Empezar a generar Tu marca Y la puedas Empezar A hacer bien Desde el principio Y la puedas Hacer algo Sostenible O sea Creo que está Súper bien Lo comentaba Incluso Fuera del aire Pese a que el libro Tiene Más de 5 años Es totalmente Vigente Y creo que va a ser Un libro que seguirá Vigente Por muchísimos años Más Por la manera En que está Estructurada Yo creo que para mí El mensaje es Si la marca No es tuya Pero tienes Todo el poder Si sigues Las recomendaciones Y los consejos Que te dan Para que te ayude A generar El impacto Que tú quieras dar En tu negocio O tú como persona Sea positivo O negativo Como lo estuvimos Descubriendo En este capítulo Que me encantó Porque si hay lado bueno Y lado malo Pero está la receta De cocina ahí Y creo que se vale La pena aprovecharla A mí Realmente el libro Es una maravilla O sea A mí me ha ayudado Mucho Me terminó De aterrizar Ciertos puntos Y demás Y yo como conclusión Quiero agarrar Una De las De las frases Y De verdad Para Llevarnos la reflexionada A todas las personas Que nos escuchan Que es de Clay Shirky Que cita Andy Stallman Dice Una revolución No sucede Cuando una sociedad Adopta nuevas herramientas Sucede Cuando adoptan Nuevos comportamientos Y aquí es donde Hago A título personal La invitación Porque hablamos De que cada uno Es una marca Ya hablamos De que ya Las marcas Ya no son esos Esos gigantes O atlantes Que eran intocables Necesitamos entender Que Necesitamos generar Nuevos comportamientos Para llegar A nuestros usuarios Para llegar A nuestros clientes Nuestros consumidores Como le queramos Como le queramos Llamar Y entender Estos nuevos Contextos Que están surgiendo Yo me llevo Como Bueno En resumen El libro También me gustó mucho Y me gustaría Comentar algo Que 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 a mí me sirvió mucho Que fue el primer paso Para Crear una marca Que es saber Quienes somos ¿No? Conocernos ¿No? ¿Cuáles son Nuestros valores? ¿Quiénes somos Como persona? Porque en base a eso Vamos a construir Una historia Todos los días Y Y pues ¿Cómo vas a construir Esa historia? Mediante la creatividad Ahí es donde Tenemos que hacer uso Del tema creativo Para construir La historia Y digamos Sobresalir De todo el mar De contenido Que Que vemos ahorita ¿No? En TikTok En cualquier red social Que quieran Si aprovechamos Las herramientas Que tenemos a la mano Las que tengamos Pues bueno Con eso Vamos a Poder Dar un buen Primer paso ¿No? Ya después Pues ya Seguir con los Pasos que menciona Por ahí Andy En su libro Pero lo primero Es saber Quienes somos Sí Yo creo que también Me llevo yo Como aprendizaje El que Tanto si vas a construir Una marca Empresarial Como una marca personal Pues Este es lo mejor De ti en ella ¿No? Para que No solo Para 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 que tú Te sientas satisfecho Sino para que la gente También se sienta Guiada Se sienta Arropada Se sienta De alguna forma En confianza De que está Participando En algo Que los representa Que Que les da Cierta Ciertidumbre En tiempos de incertidumbre Que los protege Frente al cambio Que son parte De una comunidad Y que todos Estamos unidos Suena a lo mejor Muy Pues como Ya hasta tipo Utopía ¿No? Pero Pero sí En la medida En la que Las marcas Se 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 formen bien Y la marca personal También se forme bien Vas a poder Inspirar a muchas personas Y vas a poder Ayudarles A desarrollar Su mejor potencial Y en todo caso Pues a Con ello Pues a desarrollar Un mejor país Un mejor mundo Una mejor comunidad Coincido Voy a leer este último Como manera de despedida A mí el libro Me fascinó A mí como Creativo Es uno de los libros Que me castigo A mí mismo No haberlo conocido antes Lo conocí en esta línea Del tiempo Y me gusta Cuando dice Que sinceramente Necesitamos hablar Menos de datos Y más de imaginación Hablar menos De divisas Y dinero Y cada vez más De reputación Y trayectoria Y de confianza Y creo que Lo que habla Es que Definitivamente La sociedad Va a crear Y va a seguir Y va a apoyar A las empresas O marcas Que sean necesarias Es decir Todas las que no aporten Ese valor O las que quieran Imponer Un valor Que no existe Se van a ir Creo que Lo relevante De este movimiento ON por ejemplo Que es muy tecnológico Con lo humano Es no poner A la tecnología En el centro De las personas Sino las personas En el corazón De la tecnología Él piensa Que habrá cada vez más Líderes de compañías CEOs Nuevos líderes En el ámbito De la creatividad La ciencia El diseño Y la ingeniería Creando Estas nuevas Relaciones Entre esas marcas Y los seres humanos Que la construyen A mí me parece Un libro fundamental Creo que Es un libro Que es una herramienta Para estar leyendo Leyendo Y me encanta Que también Él utiliza Muchas personas Que han venido Abonando Sobre la conversación De esto Como Seth Godin Como Stephen Hawking Que va agarrando Frases Que va teniendo Mucho sello En todo esto Creo que la relación Marca-consumidor Que estamos viviendo Ahora Y que sigue En proceso De construcción A pesar de que Como dice Moni Este libro Ya tiene varios años De haberse escrito Está entrando En un momento Perfecto En la redefinición De la postura Que tenemos Como individuos Marca Y compañías Marca Eso es El libro De Brand De Andy Stallman Y yo no hago Más que uno Agradecerle A todos los que están acá Tú que estás Escuchando este podcast Y por supuesto A los Bookshakers Que participaron El día de hoy Así que voy a abrir Con Mónica Acosta Moni Muchas gracias Por estar en esta edición Cuéntanos Cómo podemos llegar A ti Y seguir en todo Lo que tú Estás haciendo ahora Muchas gracias Fer, John Big, Angie Bienvenido Me encantó Que vinieras del Metaverso David Gracias Como siempre Un placer ¿Dónde me pueden encontrar? Estoy en Twitter Y en LinkedIn Me pueden buscar Como Mónica Acosta Estoy en Facebook También No soy la más Fácil y rápida A responder Pero también pueden encontrar ahí Sorpresas Vienen sorpresas Tengo algunos Blogs nuevos En Medium Si están en Medium Les interesa saber más Acabo de subir Y material nuevo En Medium Me pueden seguir Y próximamente Próximamente Viene Podcast Así que estén atentos Gracias Moni Y voy contigo Fernanda Rocha Bueno pues Yo soy Fernanda Rocha A mí me pueden encontrar En redes sociales Como Arroba Fernanda Rocha Y Pues estoy haciendo Un proyecto personal Que se llama Traficante de Ideas Que ahí Se deriva Un podcast Que estoy intentando Hacer cada semana Todavía no Tiene forma del todo Pero ahí la estoy construyendo Pero lo que sí Ya está súper activo Y que Guau Para mí fue una sorpresa Ya tengo más de 500 suscriptores En mi newsletter Que se llama Traficante de Ideas Entonces Se pueden suscribir Ya sea A través de Twitter O Linkedin Y ahí nos seguimos Sigo contigo David Castro Pues muchísimas gracias Por esta edición Cada día se ponen más sabrosas Estas ediciones A mí me pueden encontrar En Instagram Linkedin Y Facebook Como David Castro Medina Y tengo un programa Que se llama Sin miedo a invertir Que pasa todos los martes Y que la mayoría De aquí De todos ustedes Han estado Nuevamente Gracias por haber estado Ahí con nosotros Hablando Así que Nos estamos viendo En el futuro Muchas gracias Víctor Ruiz Bueno pues Nuevamente darles las gracias A ustedes Por la oportunidad Por el espacio Creo que Como mencionaba David Se pone cada vez más interesante Este tipo de ejercicios A mí me pueden localizar En redes sociales Como Silicon S-I-L-I-K-N Estamos en Facebook En Twitter En Linkedin En YouTube Y próximamente También viene podcast Prepárense porque Parece que va a estar Bastante interesante Vamos a enfocarnos Mucho en En temas de Ciberataques En temas de Ciberamenazas Ustedes no creerían La cantidad de monstruos Que genera este planeta Como decía Batman por ahí Pero bueno Los vamos a invitar A que participen también Muchas gracias Vic Y finalmente Desde el metaverso Nacho O Engie Sale John Muchas gracias Es la primera vez Que me uno A un Bookshake Y la verdad Vale totalmente la pena Se lo recomiendo Bastante para quienes No lo han hecho Es la primera vez Que yo me subo Y súper interesante La plática Y esperamos vernos En el próximo A mí me pueden encontrar Como Engiverse Como Universe Pero es Engiverse En Twitter Por ahí pueden encontrar Las fotografías Que tomo en distintos Videojuegos Distintos metaversos Y próximamente Vamos a estrenar Canal de Twitch Donde voy a estar Invitando tanto a Fotógrafos del mundo real Como mundo análogo Y fotógrafos Del mundo virtual Vamos a estar Teniendo pláticas Streameando Entonces Próximamente Por ahí Nos podrán encontrar También Fantástico Y todos los que quieran Seguir leyendo Sobre Andy Stallman Pueden leer la reseña Que está en la Black Creative Intelligence De Brand of On O pueden escuchar Una entrevista Que ahora mismo Está en las Creative Talks Podcast En la edición más nueva Donde entrevistamos A Andy Stallman De otro libro Que se llama Totem Que está igual de bueno Que este de Brand of On Yo fui John Black Les agradezco a todos Por estar en esta edición De Bookshake Fernanda Tienes algo más que decir Sí Este es un aviso parroquial Y los siguientes libros Que vienen Como ya se anticipó John Es Totem Y también El libro Provoke Que está En uno de los libros Pues más mencionados En diferentes medios Como uno de los mejores libros De este año Entonces No les quiero yo decir Pero esto se va a poner Cada vez mejor Entonces Para que lo tengan Quienes nos escuchan Se vayan adelantando Y se vayan preparando Los siguientes son Totem Y Provoke Que es provocar En inglés Creo que nos vamos a ir Primero por Provoke Para saltarnos un poco A Andy Stallman Para que no sea Como a dos seguidos Nada más que Que pasa aquí Que no se diga Que hay preferidos Exacto Exacto Y Provoke Que justo me estabas diciendo Fer Que ha sido nombrado Uno de los libros Más relevantes De 2022 Es correcto Entonces Ya se me antoja Ya se me antoja Pues gracias a todos Y como decimos En esta línea del tiempo Nos vemos En el futuro Bookshake Con Fernanda Rocha Y John Black Libros que entran Por tus oídos Bookshake Black Creative Intelligence Presenta Libros que entran Libros que entran Libros que entran Libros que entran Libros que entran